en madrid al lado de la plaza mayor se encuentra el restaurante los galayos no es la primera vez que venimos dispone de una carta extensa pero no tenemos que consultarla primero un rioja la sopa y tomate y pibarras y cebolla y después el cocido servido en una olla de barro de postre el sorbete de cava y la casa nos ofrece un chupito la bajada a los servicios tiene una sorpresa la bodega con pared acristalada y un último detalle histórico y ¡Gracias!